¡Hola! ¿Qué tal tu día? Sólido, bien. ¿Qué sabor de pastel te tocó? Chispas de chocolate. Tengo problemas para descifrar qué decoración le pusiste. Un balón de fútbol. Estuve cerca, pensé que era de vólibol. Buenas salpicaduras, me gusta la selección este color que usaste. Pero se ve algo desaliñado, está bajo. Creo que este pastel no está a la altura del desafío, literalmente. Pero lograste superar varios problemas, así que te felicito. Gracias. ¡Trabemos! ¡Qué emoción! Aquí tienes. Gracias, Sofía. Mira esas chispas de chocolate, me encantan. El pastel es húmedo, pero no esponjoso. Amo el sabor. La textura es la que no funciona. De alguna manera, el pastel quedó demasiado aceitoso. Pero tiene chispas de chocolate. Pase de chocolate todo el día. Sí. Me encanta. Y la crema te quedó bien. Gracias. Quedó suave y no demasiado dulce. Me siento orgullosa de mí por haber terminado mi pastel, pero cometí un gran error con la cantidad de aceite que le agregué. Gracias. Está bien. Adiós. Nos vemos. Nos vemos más adelante. Sí, nos vemos al rato. De acuerdo. Val, ¿estás lista para llamar a Taylor? Por favor. Excelente. Hola, Taylor. Hola. Adelante. Pasteles salpicados con decoraciones personalizadas. Taylor, dinos, ¿qué sabor de pastel fue el que te tocó? Mi sabor fue vainilla. Preparé un pastel de vainilla con crema de mantequilla de chocolate y maní tostado en el centro. ¿Con qué hiciste el salpicado? Usé chocolate blanco. Luego, encima, puse una partitura de chocolate para modelar porque amo tocar el clarinete. Es un pastel muy elegante. ¿Parece un libro musical antiguo? Sí. Sí, sí. Amo las notas. Sí. Es realmente perfecto. Gracias. No es una explosión de color. Y esa es una de las cosas que lo hace resaltar. Estoy impresionado. Comamos el pastel. Gracias. Gracias. Te gusta el chocolate, ¿verdad? Sí. Creo que el maní queda bien porque le da una gran textura. El betún de chocolate tiene mucho sabor a chocolate. Sabe bien achocolatado. Sí. Si fuera un desafío de pastel de chocolate, sin duda, tú ganarías. Pero era un desafío de vainilla. Y no logro sentirla porque el chocolate está invadiendo mi paladar y es delicioso. Solo digo que prestes atención al desafío. ¡No puede ser! Valerie no encontró la vainilla. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo no volveré a casa primero. Tori. Hoy les preparé un pastel de frambuesa con crema de mantequilla de frambuesa. Para salpicar, usé color rosa claro, púrpura y azul. Apuesto que juegas básquetbol. Así es. Tu pastel me gusta. Los colores me encantan. Me fascina que la crema esté coloreada. Le diste color con frambuesas. Buenas salpicaduras. Pero creo que... Viéndolo bien, se ve demasiado vertical. Un poco más de dimensión le habría dado mucha más emoción al pastel. Muy bien. Probémoslo. Claro. Gracias, Tori. Ajá. Esta es una explosión increíble de frambuesas en tu boca. Sí. Es un sabor natural, pero esto también tiene un toque ácido. El sabor está en el betún. El sabor está en el pastel. Realmente me encanta. Nos diste mucho sabor a frambuesa. Muy bien. Pero me pregunto si podrías haber hecho algo más interesante. Como salsa de chocolate o frambuesa con chocolate. ¿Habrían sabido bien? ¿Pudiste agregar algo más? Pero buen trabajo, Tori. Muchas gracias. Tarek. ¿Qué preparaste hoy? Ah, preparé un pastel de chocolate relleno con ganache de chocolate amargo y frambuesa. Tiene crema de chocolate y en el exterior hay una combinación de crema de chocolate y de vainilla. Val y yo estuvimos apostando por cuál realmente es la criatura sobre tu pastel. ¿Tú qué dijiste que era? Miau. Sí, eso. Es un gato. Amo los gatos. Este pastel es hermoso. Gracias. Me gusta mucho. Me encanta que hayas reflejado un poco lo que hay dentro del pastel con la decoración exterior. Frambuesas con chocolate es muy ingenioso. Gracias. Todos los diseños que pusiste encima quedaron realmente hermosos. Pero el problema es que estás cubriendo casi todo el salpicado y yo quería ver ese salpicado. Probémoslo. Estuve esperando para comer este pastel de chocolate todo el día. Este pastel tiene mucho sabor a chocolate. Quedó húmedo. Es espectacular. Gracias. ¿Qué? Es una delicia. Ajá. Vaya. Amo la proporción de ganache, frambuesa y crema de mantequilla. Me encanta porque beneficia este pastel de chocolate sabroso. Mi único problema es que me habría encantado que el betún hubiera tenido un poco menos de cantidad de azúcar. Tarek, excelente trabajo. Gracias. Gracias. Está bien. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Llamemos a Trevin. Sí. Hola, Trevin. ¿Qué cuentas? Hola, risueño. Es un pastel hermoso. Gracias. Me tocó el sabor red velvet. Preparé un pastel red velvet. Le agregué chispas de chocolate blanco a la mezcla y el betún es de queso crema. Para salpicarlo, usé ganache de chocolate blanco para que calzara con el sabor del relleno. Claro. También hice una brocha con chocolate para emoldear. Supuse que calzaría con las pinturas que están salpicadas en el pastel. Eres realmente dulce. Tu pastel me gustó mucho. El color es totalmente distinto al que esperas de una red velvet. Sí. Es muy divertido. Salpicaduras hermosas. Elegiste muchos colores entretenidos. El hecho de que hicieras calzar los dulces con las salpicaduras es ingenioso. Sí. Le da una excelente sensación de dimensión a tu pastel. Bien hecho. Está bien, tengo hambre. Es muy húmedo. Sabe delicioso. Sí. Tiene un sabor a chocolate intenso que disfruto mucho. Sí, excelente sabor. Este parece un pastel red velvet legítimo. Puede que el betún de queso crema tenga demasiada azúcar. Pero vaya, ese pastel es húmedo y sabroso. Gracias. Te felicito. Muchas gracias. Gracias. Esta va a ser una larga temporada. Nuestra tarea no será fácil. Hola, chicos. Hola. Solo míralos. Reposteros, sus pasteles salpicados eran muy coloridos, pero sobre todo tenían mucho sabor. Aunque dos de ustedes fueron los mejores. Brady. Tu pastel de confeti era hermoso. Gracias. La forma en que combinaste el salpicado con el confeti fue muy ingeniosa. Y tu raqueta anotó. Trebin. Bien hecho. Tu pastel de red velvet era húmedo y sabía mucho a chocolate. Combinaste los dulces con el salpicado y el color del pastel era inesperado y divertido, igual que la brocha decorativa. Solo un repostero fue splash-tacular. El repostero que llevará a casa este hermoso delantal es... Trebin. No puede ser. Ven aquí por tu delantal. Aquí tienes, amigo. Muchas gracias. Buen trabajo. Felicidades. Felicitaciones. No lo puedo creer. ¡Sí! Usaré este delantal todos los días. Es todo mío. Ahora, un par de ustedes preparó pasteles que bastaron para quedarse otra semana. Tarek. Bien hecho, Tarek. Tori. ¿Broke? Sí, Brooke. Dharma. Dharma. Y... Sophie. Nos veremos la próxima semana. Lamentablemente, tenemos a Sofía y Taylor. Adelante. Sofía, tu pastel con chispas quedó mal y había demasiada cantidad de aceite. Tu balón de fútbol parecía un balón de vóleybol. Taylor, tu pastel de vainilla era elegante y hermoso, con un sabor a chocolate delicioso, pero tu sabor era vainilla y ninguno pudo encontrar el sabor. Ambas deberían estar muy orgullosas por haber llegado hasta aquí. Pero nos basamos en la pregunta más importante. ¿Qué pastel volveríamos a comer? La repostera que nos dejará hoy será... Sofía. Lo siento, Sofía. Eres increíble. No dejes nunca de sonreír. Te extrañaremos. Tuve un día realmente malo, pero estoy feliz de haber llegado aquí. Hice muchos amigos nuevos aquí y esto no hará que yo deje de hornear. Y esto no hará que yo deje de hornear.